Otros tipos de denuncias, de inquietudes que recibimos nosotros constantemente y que muchas veces nuestra queridísima mujer meta nos ayuda a responder, tienen que ver con el manejo del tiempo. Precisamente este es el tema hoy, cómo usted sacarle provecho a su tiempo para que sea más productiva y productivo a nivel laboral. Daria Estrella con nosotros. Saludos amigos desde los cielos de Boston. Muchos de ustedes me han escrito preguntándome cómo es que yo hago para que el tiempo me rinda tanto, que si es que mis días tienen más de 24 horas y por supuesto que no. Entonces pensé que sería buena idea hoy hablarles y compartir con ustedes algunas herramientas que me han servido a mí a través de los años a manejar mi tiempo de manera más eficiente, más efectiva, para yo ser más productiva y poder llegar a hacer esas cosas también que me gusta hacer como tomar clases de baile, compartir con mis amigos, etc. Entonces les voy a compartir aquí estas herramientas, así que tomen nota. Lo primero que yo hago es poner absolutamente todo en mi calendario. Todas las reuniones que yo tengo, llamadas que tengo que hacer, las clases que tengo, todo. Porque por lo menos, no sé si es por la edad, pero a mí ya se me olvida todo. Entonces yo tengo todo que anotarlo. Y tengo otra nota en el celular o en tu laptop, lo puedes tener, o a mano, como sea, de qué hacer. Es, tengo que imprimir tal documento, tengo que recoger tal cosa. Entonces la cuestión es para que te organices y no se te olviden las cosas, como a mí. La número dos es que yo hago cada noche, cada noche, siempre reviso lo que yo tengo al día siguiente. Porque eso me ayuda a mí a prepararme para el día siguiente, hasta saber qué ropa te tienes que poner. O sea, si tienes que estar un poco más formal o puedes ir más informal. Y para saber qué tienes, o sea, si tienes un break entre una reunión y otra, eso a mí me ha ayudado mucho. La tercera es aprender a decir que no. Señores, óyeme, no te comprometas con algo que tú sabes que no puedes cumplir, solamente por quedar bien con una persona. Porque al final, cuando no cumplas, vas a quedar peor. Y decir que no, no es tan difícil. Aprende a decir que no, que eso te va a ayudar muchísimo. El número cuatro es desconectarte de vez en cuando. Señores, es increíble la cantidad de tiempo que la gente pasa, o en el teléfono, o en las redes sociales. No siendo productivos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un trabajo, ahora los que me siguen saben que yo estoy en la Universidad de Harvard haciendo una maestría. Cuando yo tengo que hacer un trabajo, una tarea que tengo que entregar, yo el celular lo pongo en otro lado, para ni siquiera mirarlo. Y las redes sociales, tú puedes ponerle tiempo limitado por día, que te diga, bueno, ya usaste las tres horas que te había puesto hoy, y ya no te permite entrar más, a menos que tú se lo permitas. Pero hay que desconectarse de vez en cuando para hacer cosas productivas. La número cinco, cuando tú no puedas hacer algo, pide ayuda. No hay ningún problema en pedir ayuda. Acuérdate que tú no eres la mujer maravilla, o que tú no eres Superman, y nosotros no somos islas, ¿ok? Cuando no sepamos algo, sencillamente pregunta, y alguien te puede ayudar. La número seis, y creo que es importantísima, es que tienes que sacar tiempo para ti. Y en esto, modestia aparte, yo soy muy buena. La gente sabe que yo estoy como loca con las clases, pero yo saco tiempo para clases de baile. Yo en la mañana antes de la clase entreno, bajo al gimnasio, corro, pero haz lo que quieras hacer. Tú puedes caminar, tú puedes hacer yoga, puedes hacer meditación, sal con tus amigas, pero ese tiempo contigo y para ti no lo negocies. Y por último, es decirte que si es importante para ti, tú te vas a asegurar de que suceda, de que pase. Ponlo en tu agenda, ponlo como una reunión, como algo súper importante, igual que una reunión de trabajo, pero ponlo ahí para que puedas ejecutarlo. Espero que esos consejos les hayan ayudado. Si me quieren seguir en las redes, tienen mis contactos en pantalla. Me pueden seguir en mi canal de YouTube también y por Instagram. Y seguimos con El Despertador. Muchas gracias. Ahí están los contactos de la Mujer Meta en pantalla. Para que ustedes puedan tener este tipo de orientaciones a nivel empresarial, a nivel institucional o personal, a través de esas vías que están en pantalla, pueden apartar una cita también con la Mujer Meta. Gracias.